¿Cuál es la infección por el virus del papiloma humano? La infección por el virus del papiloma humano se considera la infección de transmisión sexual más frecuente en humanos. Afecta por igual a hombres y a mujeres y ya desde los primeros años del inicio de las relaciones sexuales y el contagio se va produciendo a lo largo de la vida. En las mujeres el virus del papiloma humano es el responsable del 100% de los cánceres de cuello de útero, el 70% de los cánceres de vagina, alrededor del 40% de los cánceres de vulva, el 90% de los cánceres de canal anal y en España aproximadamente alrededor del 40% de los cánceres de orofaringe. Siempre ha habido la creencia de que el virus del papiloma es una cuestión de mujeres y no, también es de hombres. Se afectan o se infectan igual que las mujeres, pero además también pueden padecer sus consecuencias, tanto las verrugas genitales, que sería la fracción de patología benigna, pero también cáncer, el cáncer de pene, sobre todo el cáncer de canal anal, que es relativamente poco frecuente, pero el cáncer de orofaringe, que realmente es muy frecuente, sobre todo afecta a los hombres y está provocado en una parte muy importante por el virus del papiloma humano. La infección por el virus del papiloma humano no produce síntomas, a excepción de aquellas infecciones relacionadas con las verrugas genitales, que entonces lo que veremos son una verruga a nivel del tractón genital. La infección por el virus del papiloma humano lo que produce son unos cambios en las células que dan lugar a unas lesiones premalignas, que no son sintomáticas. En el momento en que empezamos a encontrar síntomas, que la mujer empieza a sangrar, por ejemplo, en aquel momento ya no estamos probablemente delante de una lesión premaligna. Sin duda, el mejor método de prevención de esta infección es la vacuna frente a este virus. Ya desde el 2006 tenemos varias vacunas, actualmente tres vacunas comercializadas, con una eficacia próxima al 100% en aquellas mujeres que todavía no se han infectado por este virus. Por lo tanto, hoy en día, la prevención de esta infección se debe basar en las vacunas. La vacuna frente al virus del papiloma humano se administra desde el año 2006, desde su introducción, en la mayor parte de los países como vacuna sistemática dentro del calendario vacunal. Recientemente se ha visto que esta vacuna también es útil en mujeres adultas, también en niños y en varones y en determinadas poblaciones de riesgo, como por ejemplo las mujeres que han sido tratadas por una lesión premaligna en el cuello del útero. Para saber si una mujer tiene una infección por el virus del papiloma humano a nivel genital, lo que hay que hacer es una prueba específica. De hecho, los programas de cribado, de prevención del cáncer de cuello de útero, que clásicamente se basaban o se han basado hasta ahora en la citología, está previsto que cambien y que empiecen a basarse en estas pruebas de detección del virus del papiloma humano, porque sabemos que es una mejor manera de poder detectar de forma precoz estas lesiones precancerígenas o un cáncer inicial. La gran noticia es que sí es posible eliminar el cáncer de cuello de útero. Disponemos de los métodos de detección de las lesiones premalignas y de la detección del virus para evitar dichas lesiones, pero sobre todo disponemos de unas vacunas tremendamente eficaces para prevenir la infección y por lo tanto para que se desarrollen tanto estas lesiones precursoras como el cáncer. ¡Gracias!